Chicos, lo más importante de hoy, veníamos avisando que algún día llegaría... ¿Qué tal chicos? Fijaos en esta imagen. Sí, efectivamente es una cuña con connotación bajista por parte de Bitcoin. Está prácticamente tocando estos suelos de esta cuña bajista después de haber tocado los techos cuatro veces y con saturación de señales, como decíamos, hace dos días. La cuestión es qué tenemos ahora, qué podemos sacar en conclusión, cómo vamos a abrir la semana que viene. ¿Va la bolsa a afectar a Bitcoin esta semana? Tenemos datos importantes estos días. Todo esto vamos a verlo en este vídeo. Vamos allá. Chicos, lo más importante de hoy, veníamos avisando que algún día llegaría una venta masiva por parte de ballenas y lo tenemos aquí. El dato de ayer sábado, hemos tenido un exchange well ratio de 0,70. Voy seguramente a vender ya parte de ese 10% de mis Bitcoin sin esperar puntos más altos. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos 0,70 o un poco por encima, siempre ha habido correcciones. Correcciones en el corto plazo que luego pueden llevar a correcciones en más largo plazo. Si os fijáis, tuvimos una corrección muy dura en esta zona por motivos fundamentales en la cual las ballenas vendieron y después tuvimos una caída. Hay veces que esto engaña un poco y no tenemos correcciones en el corto plazo después. O sí las tenemos, pero son muy pequeñas. No obstante, cada vez que tenemos correcciones muy, muy, pero que muy altas, como pueden ser el día 16 de agosto, después el precio baja durante varios días seguidos o como por ejemplo aquí, que baja muy rápidamente. Sobre todo, el ejemplo magnífico es el día 6 de noviembre, dos días antes de la quiebra de FTX, situación en la cual Bitcoin bajó de 21.000 dólares a 15.800. O también, por ejemplo, el 27 de febrero, en el cual Bitcoin bajó 4.000 puntos después de que las ballenas vendieran. Y después de estar todo este periodo de consolidación sin hacer nada significativo, las ballenas han comenzado a activarse ayer sábado. Por lo tanto, lo más importante del día es esto. Lo veremos más a fondo a las 7 de la tarde en un directo en el cual explicaré profundamente cómo acceder a esta herramienta, cómo registraros, qué plataforma es. Así que hoy a las 7 os venís conmigo, ¿vale? Aquí en YouTube. Lo esencial es que los siguientes días vamos a tener que estar atentos por si tenemos comportamientos réplicas de este. Es decir, 0.7, 0.68, 0.73 del Exchange Well Ratio. Las ballenas están empezando a vender. Resumen de los resúmenes, ¿vale? ¿Tenemos algún dato importante la semana que viene? Significativamente, no. Los permisos de construcción de obra de Estados Unidos, pero vamos, que tampoco nos va a indicar gran cosa, ya que se prevé que bajen bastante, ya que el mercado de la vivienda lleva decreciendo bastantes meses consecutivos. Se espera que baje mucho y seguramente así será. No obstante, creo que ya está descontado. Por su parte, Bitcoin, como decíamos en la introducción de este vídeo, esta cuña bajista, ¿vale? O sea, tiene una pinta bastante fea. Si rompe hacia abajo, por supuesto, hasta ese entonces nada. Con saturación de señales, ya que no lo veis, pero en este punto, porque lo tapa mi cabeza, tenemos 72,45 de RSI y en este punto 70,71. Por lo tanto, vemos que el RSI está bajando mientras el precio sigue subiendo. Y más si lo comparamos con hace unos meses, que lleva bajando fundamentalmente, mientras que el precio no ha parado de subir. Por lo tanto, hay que corregir llegado a un punto sí o sí. ¿Será ahora? ¿Será la semana siguiente? No lo sé. Yo pienso que puede ser esta semana si rompemos todo este patrón. El escenario alternativo es que lleguemos a un punto más alto y desde ahí ya corrijamos para luego llegar a puntos similares y hacer una especie de doble techo. Pero veremos por qué ese escenario es un poco más difícil de asimilar y de predecir también. Por lo tanto, yo creo que lo que va a ocurrir es que desde estos puntos ya no vamos a llegar a un punto más alto, ya que hemos corregido bastante, sinceramente. Lo veremos ahora en gráfico de una hora y de cuatro horas y romperemos esta línea de tendencia para corregir hasta los 28.000 o por ahí. Y desde aquí hay una posible vuelta otra vez hasta estos puntos. ¿Es posible que se forme un patrón chartista de hombro, cabeza, hombro? Pues puede ser ya sea un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, una señal de agotamiento de este movimiento alcista que nos lleve en el largo plazo de aquí a mayo, junio o incluso más tarde a empezar a bajar y esta zona abandonarla. En gráfico de cuatro horas veis mejor la línea de tendencia, ahí la veis mejor, que se apoya una vez, dos veces, tres veces y es posible que además que esta línea que viene desde el 23 de marzo en gráfico de cuatro horas, desde los 19.500 dólares, este mínimo relativo que corrigió todo este movimiento, pues es posible que si se rompe veamos un mínimo relativo parecido a este con un movimiento parecido a este. ¿Cuánto corregimos en este movimiento, como digo, correctivo o valga la redundancia? Un 23%. Si bajamos un 23% desde estos máximos relativos, ¿dónde iríamos? Pues vamos a verlo. Nos iríamos hasta los 24.000 dólares, que es un punto importante, digamos, porque es este mínimo de por aquí y este máximo de por aquí. ¿Crees que se puede dar ese escenario? No, creo que no estamos en la misma situación. Evidentemente hay mucho más FOMO y yo creo que desde los 28.000 dólares no va a bajar más y que desde ahí retornaremos hacia los nuevos máximos, ¿vale? Para llegar a esos puntos de los cuales llevamos hablando muchísimo tiempo. Y en gráfico de una hora, bastante importante porque vemos que está apoyándose en esta línea alcista, como lo hizo aquí, una zona más que una línea, un espacio, un rango, que podría romperse y si se rompe, porque ya vemos que está haciendo máximos decrecientes, ¿vale? Y los mínimos de momento son crecientes, por lo tanto está bastante presionado por esta formación. No obstante, si esto rompe hacia abajo, veríamos que todo este rango se tiene que proyectar hacia abajo, hacia los 28.000 dólares más o menos. ¿Por qué? Porque también vemos señales de agotamiento, divergencias bajistas, que dijimos este viernes y que era posible que se efectuaran hacia abajo. Perdimos esta zona de máximos que había superado durante el viernes por la mañana, por lo tanto esto ha quedado en un exceso, y estos máximos que antes actuaban como techos, ahora también lo ha perdido, ¿vale? Como digo, hoy a las 7 hablaremos más profundamente del análisis fundamental. Miraremos indicadores como pueden ser la liquidez neta, las liquidaciones, la bolsa, el oro, las divisas. Me podéis pedir todas las criptos que queráis por el chat. Evidentemente, como sois bastantes, podré analizar algunas de ellas, pero espero que al menos todo el top cripto, Cardano, Matic, Ethereum, Polkadotron, Ripple, Litecoin, Monero, y algunas más pequeñas como pueden ser Arrows, Syscoin, Doge, o la que me pidáis por el chat, como Arbitrum, que hay bastante movida con ella, las podremos analizar. Intentaré quedarme hoy un poco más de lo normal para poder ver más monedas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete y mírate mis tutoriales. Hasta luego, chicos. Chau.